Tiene la palabra la embajadora de Nicaragua, que hoy presentó precisamente sus credenciales, y le damos la bienvenida. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quería felicitarla por su nuevo cargo, sabiendo que las mujeres sabemos llevar muy bien este tipo de cargos. La felicito y le deseo todos los éxitos posibles. Asimismo, quisiera aprovechar y agradecer a la señora embajadora Yolanda Smith, por embajadora de Grenada, en tanto que presidenta del Consejo Permanente, que entregó hace dos días y hizo una incomiable labor. Muchas gracias, señora embajadora. El gobierno de la República de Nicaragua toma nota de la conmemoración del 60º aniversario de la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y considera que esta es una buena ocasión para que este organismo realice una seria reflexión sobre el rumbo que ha tomado la Comisión y las visibles falencias existentes en su actuación, que ha tenido como consecuencia un serio y profundo deterioro de la relación con los Estados miembros de la OEA. Esta conmemoración representa una buena oportunidad para que este organismo adquiera su real y verdadera autonomía funcional y no siga siendo instrumentalizada por las agendas políticas de algunos Estados que no son parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que se dedican a desestabilizar a otros países para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus respectivos países y que la Comisión calla e ignora. Para el Gobierno de Nicaragua resulta inadmisible la parcialidad, subjetividad y el doble rasero que insiste en seguir utilizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el tratamiento de los Derechos Humanos en la región. Por ello, invitamos a los comisionados que reflexionen sobre este crucial asunto y que actúen con imparcialidad. Y dejen, de una vez por todas, de seguir utilizando criterios selectivos, discriminatorios y politizados en sus informes. Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA y ajusten su actuación a la función asignada por los Estados miembros a fin de coadyuvar con imparcialidad en la promoción y protección de los derechos humanos de los países de la región para que pueda tener credibilidad como Comisión. Como nación amante de la paz y la seguridad, seguimos avanzando en la restitución, promoción, respeto y preservación de los derechos humanos en nuestro país de forma integral. Independientemente de las campañas mediáticas y algunas ONG que utilizando noticias falsas quieren imponer percepciones y visiones negativas sobre nuestro país y nuestro gobierno con fines políticos y desestabilizadores. Hemos logrado y continuamos alcanzando nuevas conquistas en el campo económico, social y cultural que inciden en el actual progreso de Nicaragua y el desarrollo humano, lo que ha permitido alcanzar un mayor nivel de vida de toda la población con más intensidad en los grupos más vulnerables, bajo condiciones de seguridad y paz social. El Estado de Nicaragua ha trabajado arduamente para recuperar la paz, el orden y la estabilidad dentro del país, lo que nos ha permitido ser reconocidos como el país más seguro de la región y obtener significativos logros en materia económica que permitieron reducir la pobreza en general, posicionándonos como la tercera economía de más rápido crecimiento en América Latina. En una sociedad como la nuestra, donde los distintos sectores sociales ejercen plenamente la libertad de expresión, ideología, credo político y religioso, es esperar la existencia de diversos puntos de vista, enfoques y o análisis divergentes sobre un mismo hecho o ley. En este orden, el Estado de Nicaragua respeta los puntos de vista u opiniones de todos. No obstante, considera que en todo Estado democrático y de derecho, los diferentes sectores de la sociedad deben respetar el orden constitucional, las leyes y la institucionalidad para llegar a metas que beneficien a las mayorías. Quienes, en el libre ejercicio del sufragio universal, eligieron a quienes representarían sus intereses en el seno del Estado a nivel nacional, regional e internacional. Nicaragua ha sido reconocida como el país más seguro de la región centroamericana y un referente en materia de seguridad en Latinoamérica. Somos el tercer país menos violento de América Latina por las siguientes razones. No existen carteles, células, bases y pistas clandestinas del narcotráfico. No existen maras o pandillas. Tasa de promedio de homicidio más baja de Centroamérica, 7.5 por cada 100 mil habitantes. Contribuimos a la seguridad regional, evitando que la droga llegue a los países del norte y se generen mayores índices de violencia y de descomposición social. Contribuimos a la seguridad de los países del sur de Nicaragua, evitando el traslado de la violencia procedente de los países del norte. Contamos con un sistema de justicia altamente eficiente en la lucha contra el narcotráfico, protección y control de nuestros espacios marítimos, aéreos y terrestres, como parte de la seguridad soberana para enfrentar el narcotráfico. Existe un reconocimiento internacional de esta realidad, en que el Informe Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del 2019 clasifica a Nicaragua como el país más seguro de la región centroamericana. La tasa promedio de 7.5 homicidios por cada 100 mil habitantes hacen que el país más extenso de Centroamérica aparezca entre los tres de Latinoamérica con una mejor tasa en este indicador de criminalidad. Ese parámetro significa cuatro veces menos que el promedio centroamericano y sólo el 6.3% de los delitos entran en el rango de alta peligrosidad. La Corporación Latino Barómetro ha reconocido que el delito de América Latina ha crecido en un 360% en los últimos 20 años, mientras en Nicaragua se ha logrado reducir sostenidamente. Estos altos de nivel de seguridad ciudadana son garantizados por las diferentes instituciones de justicia y orden público, cuyo modelo y eficiencia han sido reconocidos en diferentes informes mundiales. El Estado de Nicaragua es consciente de que el verdadero camino para fortalecer la democracia en nuestro país es trabajar unidos contra la pobreza, el desempleo, la violencia, el delito y la inseguridad ciudadana, por lo que continuarán siendo sus prioridades fundamentales con el objetivo de garantizar la promoción y el disfrute de los derechos humanos de los y las nicaragüenses. Muchas gracias, señora Presidenta, y disculpe por el tiempo. Gracias, embajadora.